Cuarto bloque de Vengan de Uno y el bloque místico Me posesiono de ese tema La música me encanta Doy vuelta a la hoja y se escribió sola Esta hoja estaba en blanco Doy fe, doy fe Doy fe, porque empieza la mística, empieza la magia Está un poco manchada de cerveza Pero es lo de menos Este, a ver Ya tuvimos esto en el primer programa de esta temporada Tuvimos un bloque de numerología Donde hablamos de los números del Vasco Arco Berguena Exactamente, y todo coincidía Con su oscuro pasado Su peor futuro Y acá entonces veremos pasado, presente y futuro De quién, del Tata Gerardo Martino No, no, por Dios Técnico de la selección argentina Mientras Dilma Está hablando y está a punto de ser Derrocada Porque en Brasil pasan cosas En Brasil pasa Lula Que está muerto Con Uruguay Que gallineó con Uruguay Otra que Osvaldo y Jimena, ¿no? Brasil y Lula ¿Fue alguien en la cancha de Brasil? Porque con todo este quilombo Estaba llena de cancha, nada Había gente Había nadie Pero no nos vayamos de tema Mirá, subíme la cortina Subíme la cortina ¿Quieres empezar? Es piezo Nuestro molder Gerardo Daniel Martino Fecha de nacimiento Empezamos con los números, ¿no? Esto es numerología Haceme la cortina Esto es Numerología Es vengan de uno Martino nació El 20 De noviembre Sí De mil De 1962 Sí 20 de noviembre Todos sabemos que es, ¿no? Es el día de la soberanía nacional Sí Ahí va También es el día De la revolución mexicana Esto Esto lo envuelve A Al señor Martino En un En una ideología de izquierda Surda Directamente Y nació en 1962 Sí Vos sumas 19 y 62 ¿Cuánto te da, Medina? Tengo ni idea 74 74 Radísimo Radísimo Es el acalculador Esto te da 74 Claramente 74 es justamente el día Que se estableció la soberanía nacional Como día de feriado Opa Exactamente el día 1974 Cuando se establece el feriado nacional Wikipedia Tomá, andá a buscarla Aparte, Pablo te invita a que lo busques Te invita a que lo desafíes Sí Y el 20 de noviembre Que dijimos Día soberanía nacional ¿Por qué? Por la vuelta obligado Lo dijiste vos, Fede Por la batalla de vuelta obligado Ahí va Estuviendo el Twitter justo de la parada Exactamente ¿Y? ¿Qué pasa en la vuelta obligado? ¿Qué pasó? ¿Quién batalló? El señor Rosas con Con El almirante Brown ¿Cuál fue el primer club que dirigió el Tata Martino? ¿Cuál fue? Almirante Brown ¡No! Númeras Todo cierga Todos los caminos conducen a la verdad ¿Cómo le dicen el Tata Brown? El Tata El Tata Martino El Tata Brown Andá a buscarla Andá a buscarla Cierra esto Ya está Punto 1 Punto 1 ok Punto Punto 1 adentro Punto 1 lo tengo adentro 20 de noviembre Sí Decíamos que tiene cierta ideología Marxista Peronista Este hombre El 20 de noviembre ¿Quién nació justamente? Ramón Castillo El médico peronista zurdo De mierda 20 de noviembre ¿Quién más nació? ¿Quién más? Joe Walsh Un músico estadounidense Que seguro tiene algo que ver con el zurdo de Robolfo Walsh Otro zurdo ¿Quién más nació el 20 de noviembre? ¿Quién más? El zurdo de León Gieco Es una fecha mágica Es un zurdaje increíble ¿Y quién se murió el 20 de noviembre? ¿Quién? El zurdo anarco de Tolstoy Anarco peronista de mierda La historia, ¿no? La historia te dice quién sos Punto 2 cerrado Este tipo es marxistoide Punto 3 Martino Todo el mundo sabe Jetta Es mufo ¿No? Decíamos que había nacido el 20 de noviembre de 1906 Sí 20 más 11 Dividimos los números en 4, ¿no? Obviamente, como hace cualquier persona de bien Cualquier cristián Sí 20 más 11 más 19 más 62 ¿Cuánto da? 112 Sí 1 más 12 13 Es playeta Martino Mufo Por donde no mires Y fracasó en todos los clubes Menos Paraguay ¿Pero no salió campeón en una vuelta? Coño De casualidad Salió campeón en la última fecha Y porque perdió otro equipo Si no, no salía campeón Imagínate ¿Qué más pasó el 20 de noviembre? Nacimiento del actor Julio de Gracia Desgracia Desgracia Otro zurdo además, ¿no? Entre paréntesis Actor zurdo ¿Cuándo debutó el señor Gerardo Martino? ¿Cuándo? El 15 de junio de 1980 Sumamos nuevamente Esto simple suma 15 más 6 más 19 más 80 ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 120 Sí ¿Hasta ahí va bien? Sí, hasta ahí estoy ¿A cuánto iba Arturo Vida cuando chocó la Ferrari? A 120 ¿Quién chocó la Ferrari? El Tata Martino De Barcelona Todo cierra Punto número 4 cerrado Está atando todos los cabos Está atando todos los cabos ¿Qué Ferrari chocó? Una Ferrari 458 Sí La marca, la marca de la Ferrari 458 4 más 5 Sí 9 Más 7 17 No, mentira 4 más 5 De vuelta 4 más 5 9 Más 7 Más 8 ¿Cuánto? 17, ¿qué es el 17? La desgracia La desgracia Julio de Gracia Ok Es una desgracia de DT ¿Tenemos más? Tenemos más Los números como DT de Argentina 20 jugados 11 ganados 6 empatados 3 perdidos 43 goles a favor 15 en contra Según Wikipedia No sé cuándo mierda lo habrá actualizado, ¿no? Pero Subamos todos estos números ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 8 9 más 8 17 17 ¿La desgracia otra vez? La desgracia Como Julio de Gracia Y como el 17 de Octubre Peronista de mierda En el Barça Vamos a vuelta Los números del Barça Los anteriores eran en la selección Sí Número del Barça 59 Jugados Haga la cuenta en su casa Está en Wikipedia esto, ¿no? Mirá De hecho, copy y pegue de Wikipedia Sí, sí, es un copy y paste 59 jugados En el Barça Sí 40 ganados 11 empatados 8 perdidos 148 goles a favor Sí 48 en contra No ganó nada Una supercopa Un desastre Perdido a Champions Perdido a campeonato Perdido a todo Escuchame, ¿cuántos datos? Todo esto da 314 Sí 3 más 14 17 Es el número que lo persigue 17 17 Todo da desgracia Todo da desgracia Está condenado al fracaso Y además, nuevamente Nos da que es un montonero Y terrorista Y para terminar Vamos con su futuro Ya que estamos Me gusta Esta parte me gusta Esta parte Es muy conciso Porque solamente Sus números en Yules Nos indican Lo que va Lo que va a suceder Uno parecería Que lo toma aleatoriamente Sus números en Yules Pero no Sí Lo tomo porque Porque tengo gan Dale 71 Los partidos jugados Sí 36 ganados 18 perdidos 17 empates 106 goles a favor 67 goles en contra Todo esto da 315 3 más 15 18 18 la sangre ¿Cómo muere entonces? Desangrado después De un desgarro anal Esto fue Vengan de a uno Y Con perdón de las damas ¡Urk!